Más información www.más.org ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi amor! ¡Oh, my gosh! ¡Ayy! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Bingo! venga esto se va a tapar ay Dios mío mamá, ¿por qué tú estás tan alto? mira, tú estás flojo no me pinta, ¿qué flojo de qué? yo no estoy allá, que yo cerré los ojos ay, no, tan fuerte, te muestro, es que era peor hija ay, qué rico yo quiero ver pinta qué pena échame sus cranes o blanc ¿qué te puede? si, te me moriste no, estás mal mi hija eso se sentía super flojo